El complemento entre las cualidades del vino, los ingredientes y la sazón de los platillos. Wine and Spirits Radio. Una degustación auditiva para saborear la buena vida. Wine and Spirits Radio. Wine and Spirits Radio Y que bueno que usted nos lo haga saber, si es que en realidad le están gustando y al parecer, mira Diego, hay mucha participación. Vamos bien, y es precisamente para aconsejarlos y guiarlos y que disfrutan de mejor y más sencilla forma el vino y la gastronomía. Y aparte así, ahora sí nos vamos a empapar de todo lo que es, no nada más en México, la tierra, los cultivos, las cosechas, los tipos de uva, los tipos de vinos, las bodegas, los productos y los platillos típicos con sus respectivos maridajes. De todo el mundo. Exactamente, y esa es yo creo la base para disfrutar o más bien para crear maridajes. Exactamente. Conocer el inicio, el origen de cada producto y sus, ahora sí que sus productos hermanos para poder después hacer maridajes más atrevidos o con más ingredientes y mezclas, etc. Dice Omar Antonio Hernández de Gaspi en Facebook, que cuál es la uva más delicada para su cultivo. Una uva muy delicada de cultivo es la Pinot Noir, de hecho la Pinot Noir es una uva que se ha desarrollado mucho en viñedos de Estados Unidos y que son climas muy interesantes porque tienen muchísimas horas luz, muchísimo sol, pero también tienen temperaturas muy bajas y humedad relativa. La variedad de uva Pinot Noir es una uva que tanto en vino como en viñedo es delicada. Hablamos de una cáscara delgada, lo que hace que se tenga que cuidar muchísimo la maduración de esta fruta, porque si no se cuida, lo que pasa es que tenemos vinos muy alcohólicos. Bueno, si no se cuida de forma tan precisa, tenemos vinos muy alcohólicos y la variedad de uva Pinot Noir tiene características muy sutiles. Es una uva delicada, si lo menciona eso, y es una uva muy, muy interesante. Ya lo pudieran ver en una película básica en el vino, entre copas, el gran problema entre la Pinot Noir y la Merlot. Pueden ver las características y yo los invito a probar vinos con variedad de uva Pinot Noir y van a ver que son muy distintos al típico color. Y es importante ahora que lo menciona, pues saber eso, que es una uva delicada, es una uva con características distintas y no se puede esperar las mismas características de un Pinot Noir que de un Cabernet, porque es una uva totalmente distinta. De repente en alguna reunión o algo dicen, oye, que vino de color tan bajo, a veces tan cristalino, es que es una Pinot y así es, esas son sus características. Y es por eso que cuando encuentras un Pinot con colores intensos y una gama de aromas más complejos, pues es súper interesante porque es una uva delicada, tal cual. Es una uva que se produce desde California hasta el estado de Washington. Muy bien, pues hay más preguntas, pero le vamos a ir dando tiempo y para también empezar con el tema, porque si no, no vamos a tener ya el tiempo adecuado, porque este programa, como sabes, se va como una botella de vino, se va muy rápido. Yo quisiera que ya empezáramos entonces a descubrir lo que es estas gamas infinitas de maridaje que puede haber con las uvas que se hacen ahí en Parras y con sus platillos típicos, que deben ser muchos también. Y como está el Valle de Parras en el norte, pues tendremos que hablar de cocina norteña. Entonces, cocina norteña que podamos hacer de cierta forma o adquirir en todo México, característica de la región y nos vamos a ir, digamos, por tiempos. Vamos a empezar con el platillo por una entrada o por una ensalada, así como un vino blanco. ¿Cuáles son las variedades de uvas que se producen en la región norte, noreste de México? Bueno, pues se produce mucho Chardonnay, muchísimo semillón. Chenin Blanc ha tenido un auge impresionante en calidad y yo creo que va a seguir en cantidad también. Y una variedad de uva que de cierta forma se está descubriendo y que estoy seguro que va a dar características súper interesantes es la Sauvignon Blanc. De la mano con eso, aprovechando yo creo estos climas extremos que tiene el norte, una variedad que se va a desarrollar sin duda es la Gegustraminer, que ya lo hablamos en el, como hemos pasado un poquito, la Gegustraminer, que es la producción adecuada por el tipo de clima. Tenemos mucho sol, tenemos mucho frío también. Y yo creo que es una de las pocas regiones de México que tiene tantos extremos como este. Entonces estamos hablando de cinco variedades de uva principales que se producen en esta región para vinos blancos. Y los vinos blancos de la zona noreste son vinos muy cargados de frutas tropicales, pero también de hierbas. Ok. Entonces esto nos invita a hacer maridajes con productos muy frescos, pueden ser de mar, pero no únicamente. Un ejemplo de esto, un maridaje que yo recomiendo con vinos blancos de la región noreste, específicamente de Parras, es una ensalada de nopales. Uy, qué rico. Una ensalada de nopales, es muy típica de las casas del norte y que se hace hasta en restaurantes de alta cocina. Esta ensalada de nopales habla de una cocción ligera de los nopales para que sean un poquito crocantes también, que conserven la baba, es importante. Ah, sí. Que conserven, es muy importante porque a veces cuando cocinamos en casa queremos quitarle toda la baba a los nopales, ¿no? En esta receta en específico, sí hay que dejarse, sí, hasta los lavamos, ¿no? Hay que dejársela acompañado con un poquito de aceite de olivo, un poquito de limón y va riquísimo con los vinos de esta región. Este es un platillo muy típico de la zona. Muy bien. Muy bien, pues ese es nuestro primer tiempo. Seguido de eso, nos vamos a ir con un maridaje muy mexicano, un platillo súper mexicano y que cambia región tras región, el pozole. Wow. El pozole es una joya para mí de México. Yo creo que es uno de los platos más representativos de nuestro país y que lo disfrutamos en muchas formas, ¿no? El pozole rojo, pozole verde, pozole blanco. Y de esta región es muy típico el pozole blanco, precisamente. ¿Cuál es la diferencia del pozole blanco? En la mayoría de las ocasiones, no vamos a hablar de recetas, se lo dejamos al programa Zona Gourmet, pero el pozole blanco, la gran diferencia es la carne. Encontramos, sí encontramos res, encontramos cerdo, pero en la mayoría de las ocasiones encontramos pollo en el pozole blanco. Y eso es precisamente un producto, perdón, una receta o un platillo que va de forma extraordinaria con vinos de la región. Pozole blanco, de pollo, con granos y va riquísimo. Pozole verde, no es de esta región, es más bien de una región del Pacífico, el pozole más bien como de Acapulco. Pero también sabe muy bien, curiosamente, yo creo por esta carga importante que le ponemos de orégano, estamos hablando de una hierba, y además que le ponemos aguacate. Entonces el pozole verde también va rico con vinos blancos de la región norte. ¿Un platillo tan completo como es el pozole, por ejemplo, debe ser difícil de encontrar un maridaje así como exacto? Fíjate que es difícil, pero no si es mexicano. He hecho el ejercicio en muchas ocasiones con vinos blancos, misma variedad de uva chardonnay o chenin blanc, por ejemplo, que se lleva muy bien, y no hace un maridaje tan extraordinario como lo es un pozole con un vino mexicano de la región. Y no quiere decir que el vino no haya sido bueno, todo lo contrario. O sea, sí está muy fuerte este arraigo de son de la región, van bien juntos. Y finalmente ese es uno de los trabajos de los homeriers y que aparte nos ahorran a nosotros cuando ya vamos a llegar a pedir algún restaurante o nuestras propias casas. Pues gracias a ustedes, ya sabemos, ya vamos a la segura, qué es lo que sí le va a quedar. Definitivamente, y a lo mejor ya causamos incluso un poco de polémica, seguramente ya habrá quien esté totalmente de acuerdo. Sí hay mucha polémica en ese tipo de cosas. A lo mejor... Sobre todo cuando tratas de... De invitar, aprobarlo. No, cuando tratas de experimentar cosas distintas. Sí, claro. Y la verdad es que a lo mejor no tenemos una tradición tan arraigada en México de forma general, o sea, como todo el país, para llevar este tipo de platillos con vino, ¿no? Hace unos años era complicado decirlo, era muy, muy complicado. Ahora ya actualmente todo el mundo lo acepta y hay gente que se anima a probarlo y de veras, anímense, la cocina mexicana es de las cocinas más extraordinarias, muchísimos ingredientes y acompañan perfectamente vinos. ¿Te acuerdas de Como Agua para Chocolate? Definitivo. Ahí es como un retrato exacto, ¿no? De todo lo que es la cocina mexicana. Vamos a la pausa con estas imágenes bellísimas de la comida y del vino y de Parras, Coahuila, y regresamos. Hay muchas preguntas también en Facebook y a través del teléfono, lo cual agradezco mucho. Y llamen, sigan llamando para que puedan llevarse una de estas dos botellas que nos trae Casa Madero el día de hoy, que es un Chardonnay 2012. Muy bien, y tendremos más ejercicios hoy. Llámenos al 3122-4200 y al 3122-4266. En Facebook síganos en Wine Radio México y en el Twitter de la estación también puedes participar en arroba zona 3 noticias. Vamos a una pausa y regresamos.